...en el pintado de las fachadas. Bueno, a esta hora vamos a contarle un poco sobre cómo van las encuestas. Estamos en un escenario electoral que el 5 de octubre, como ya sabemos, son las elecciones regionales y municipales. Y vamos a esta hora a mostrarle un poco lo que recoge el diario La República. A ver si lo podemos mostrar. Vamos a ponernos un poquito mejor para que usted pueda apreciar qué dice este sondeo de opinión. A la pregunta, ¿quién lidera la preferencia electoral? Solo algunos días para las elecciones. Y bueno, el líder de Solidaridad Nacional permanece adelante con 51%. A ver, vamos a hacerle un acercamiento correctamente. Y efectivamente le lleva de largo en el segundo lugar, la cual la alcaldesa de Lima mantiene el 12%. Salvador Eresi ya alcanzó un porcentaje similar. En realidad, en el Callao se consolida Chimpún Callao con Félix Moreno a la cabeza. Y Juan Sotomayor, quien es líder en el sondeo, con 47 y 43%. Muy bien, Luis Castañeda Alosio, 51%. Susana Villarán, 12%. Carlos Salvador Eresi, 12%. Enrique Cornejo Ramírez, 2%. Fernan Altuve, Febres, Lores, 1%. Felipe Castillo, 0,7%. Bueno, le siguen Nora Bonifácer, Osei, Jaime Alejandro Osea. Y en fin, sucesivamente ya por debajo del 1% los diferentes candidatos o aspirantes al sillón municipal metropolitano de Lima. Estas son las encuestas recogidas hasta el día de hoy. Los candidatos con porcentaje menor de uno, dentro del rubro otros. Y también se incluye, esta es una base de datos, bueno, de septiembre de 2014, 100% el total de entrevistados, por supuesto, de Lima. Y es una encuesta de GFK, intención de voto en Lima y el Callao. Gracias.